¿Cuáles son las justas de atletismo? Pero el grueso de esos que si son 15, yo te estoy dando 13, son de República Dominicana o de Colombia. Algún cubano también, cubanos hay también, pero muy pocos. O sea que básicamente los deportes donde se ven más atletas de otros países es atletismo y natación. Los poquitos que pueden reclutar ahora son atletas que pueden ganar dos o tres eventos en la justa. Gracias. 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 Gracias.